¿Te gustaría aprender cómo se hacen estas imágenes y textos 3D? Yo te enseño muy fácil. Lo primero que necesitamos es un programa para computadora que se llama Cinema 4D. Después vamos a MoGraph y en la parte de aquí dice MoText. Le picas ahí y te va a abrir un texto como este. Aquí en la parte donde dice texto tú puedes poner la oración, la frase o lo que tú quieras. Y en fuente puedes cambiar pues obviamente el tipo de fuente. Con las flechitas de aquí arriba puedes darle la manera en que tú lo quieras ver. Desde abajo, desde arriba, de un lado, del otro, girarlo y más. Para agregarle color lo único que tienes que hacer es ir a crear nuevo material. Y te va a abrir una bolita como esta en la cual tú le vas a dar doble clic. Y vas a agregarle colores, brillo, texturas y muchas cosas. Yo por acá ya tengo algunas. Vamos a agregar esta y listo. Para que la letra sea más gruesa obviamente tienes que copiar este texto. Copiamos otra vez y a cada uno le metemos una textura diferente. Para que tenga luminosidad lo único que tienes que es agregar aquí en este foquito muchas luces. Y ya las vas acomodando a como tú quieras. Yo ya tengo unas por aquí. Recuerda que lo demás es creatividad tuya. Los colores que quieras meter, los colores que quieras hacer ya van por tu cuenta. Sígueme para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!